Pues aquí estamos en Santa Eulalia de Gallego con nuestro amigo Antonio, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien, ¿y vosotros? Pues perfecto, ¿quién nos vas a cocinar? Pues unos empanéicos tradicionales, de los que se han hecho siempre en el pueblo, los hacía ya mi madre cuando teníamos cocinidad de leña, y luego pues como ella ya murió, me lo puedo enseñar, pues una tía que tengo aquí, que va a hacer este año 100 años, este mes que viene, pues como ella aún tiene buena cabeza, pues me ha enseñado a hacer... Para que no se pierda la receta, ¿no? Exactamente, sí. Genial, y veo aquí unos ingredientes preparados, cuéntame, ¿Qué vamos a utilizar? Pues mira, lo primero que he hecho yo ha sido cocer la calabaza. Ajá. Entonces como lleva mucha agua y tiene que soltar el agua, pues la cocí ayer, y ya le he añadido un poquito de canela, y la he puesto a escurrir. ¿Y un poquito de azúcar también? Sí, azúcar es medio kilo, para una fuente grande, medio kilo de azúcar. Genial, calabaza, ¿qué más? Pues luego ya esto es para hacer la masa, entonces tenemos tres partes, que son una parte de un vaso de agua, que he aprovechado el agua de cocer la calabaza, un vaso de aceite de oliva, un vaso de azúcar, luego tres huevos, un kilo de harina y levadura. ¿Estos huevos tienen pinta de ser de por aquí? Estos son de corral, sí, estos son de la vaina de corral. ¿De la carina vuestras? Sí, sí, en el caso. Muy bien, ecológica, seguro. Hombre, por supuesto. Se alimentan igual, del mismo que vosotros, ¿no? Estos comen todo, comen verdura, comen de todo que sobra en casa, comen de todo. Muy bien, ¿qué más cositas vamos a utilizar? Pues echaré una chorro de canis, porque esto el agua y el aceite lo olvidemos, echaré unos ajitos de naranja para que den un poquito de sabor y una chorro de canis pequeña, para que no se cargue mucho. Muy buena pinta. Y luego ya un poco de nueces, que las he triturado un poco, y unas pasas, esto ya se añaden en el empanadico, con la calabaza, así para llenar, sí. Perfecto, pues oye, ¿cuál sería el primer paso para hacer estos empanadicos? Pues ya tenemos aquí la calabaza, pues ya hay que empezar a hacer la masa, así que cuando queráis, empezamos a hacerla. ¿Hacer la masa? ¿Nos ponemos con las manos en la masa? Exactamente, sí, con las manos. No es con las manos, nunca mejor dicho. Vamos a Santa Eulalia de Gallego, con Antonio, que vamos a hacer un empanadico de calabaza, y mientras estábamos a irse a otras cosas, pues ya han ido a cocinar este empanadico. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, nos hemos puesto a alivir el agua, el agua que hemos cogido de la calabaza, con el aceite, y hemos echado cuatro agujones de naranja, que tenemos aquí, y una chorro de canis, que empieza a hervir ya. Eso para luego escaldar la masa. Perfecto, entonces ahora tú que haces la masa, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues cuando quieras, ¿qué estrizamos? ¿La harina, no? La harina, sí. Venga, harina para ti. ¿Cuánta harina hay que echar? Un kilo, yo lo hago con un kilo de harina. Directamente, así no desperdiciamos nada. Nos doce empanaditos, ¿eh? Harina echada, ¿ahora qué viene? Venga, pues ahora echamos los huevos y el azúcar y ya, y la levadura. ¿Los huevos te ayudan? Hay que cascarlos, ¿no? No, ya está dedicado. Venga, agujero hecho. Venga, ahora tenemos que ir a... ¿Ahora qué? Llegamos el azúcar y la levadura ya, venga. Todo junto, todo junto, sí, aquí más claro todo. Y la levadura hecha de ahí también, venga. A ver, ¿todo sobre? Todo sobre, sí, sí, todo sobre. Pues aquí ya empezamos a entrar todo. Y ahora ya le vamos echando ya también el agua ya, ¿eh? Porque esto ya enseguida, pedir agua... Claro, y esto hay que echarlo en caliente, ¿no? En caliente para que se calde un poco la masa. Hasta que tú me digas, ¿eh? Tú sí miedos, tú sí miedos, hay que echarlo todo. Sí, sí miedos, hay que echarlo todo. O tampoco, para que se vaya cociendo, poco a poco. O bueno, ya está ya. ¿Qué pasa, que pasamos a la mano directamente? Está bueno, ya está, sí. Bueno, claro que sí. Antonio, una cosa te voy a decir. Como sigas amasando, vamos a mandar la mesa a la otra punta del salón. No digo nada, no digo nada. ¿A cuánto le queda eso? Ya está, ya está, ya está. Venga, ya podemos ya... ¿Le damos? Ya, y yo he bien dejarlo un ratito, que se descansa y amasamos, que se pasase, y luego ya, pues, vamos a hacer los pegados. Bueno, pues, esperamos lo que va a faltar, ¿cuánto quieres esperar? Un par de horas. Venga, pues un par de horas, esperamos. 58, 59, dos horas. Antonio, continuamos. Ahora vamos a hacer ya las particiones, porque ahora vamos a hacer dos empanaditos. ¿Dos empanaditos no vas a ir? Sí, entonces vamos a partir a masa, o sea, dos pasiones empanaditos. Bueno, los de esas finos, ¿no? Finico, si no tengo esta, la masa muy estirada, ¿eh? Vale. A rellenar el parádico ya. Muy bien, ¿eh? Venga, para la calabaza, imagino, incluyo. Tengo la calabaza, vamos a ir rellendo aquí, poquito a poco. ¿Lo rellenas por un lado? No, estoy viendo, ¿no? Por el centro. Ok, no, pero... No, hay que rellenar, medio a lo solamente, luego hay que doblarlo. Ah, para cerrarlo, tengo que cerrarlo. Vamos ya un poquito de nuez, le llamo unas pasicas, y ahora ya pues se selleven por ahí, así nos cierra bien. Este, perfecto, ¿ves? Ahí ya cerramos y lo sellamos. Ahora le echamos aceite por encima, para ponerlo en el horno, bien aceitado, y le echamos también por encima azúcar, ¿vale? ¡Pum! Venga, ¿cuánto rato tiene que estar en el horno? Unos 15-20 minutos. ¿Tiene una pinta estupenda? Venga, pues ahora, corta un trozo, para probarlo, venga. A ver que te sale. ¡Qué chas, Manu! Buenísimo, ¿no? Buenísimo. No, no, déjalo buenísimo, porque yo le decía una palabrota. Buenísimo.